Del Monti Partieron Kemet en la delantera, segundo Ramazotti Este a corta distancia, Ramazotti pasa al primer lugar Segunda por fuera, Nieta del Monti Tercera, Melinda Yoyi, cuarto Kemet Quinto, Seca Pagodiño, a cinco cuerpos, último por fuera, lee de ventaja Gigante del paso en la curva, los 900 Mantiene en la delantera, Ramazotti, tres cuerpos, segundo Kemet Tercera, Nieta del Monti, cuarta, Melinda Yoyi, a lee de ventaja Pasa al tercer lugar, cuarta queda, Nieta del Monti Quinto, Gigante del paso, sexto, a pescueso por los palos, Seca Pagodiño Ingresaron a tierra derecha, Ramazotti mantiene en la delantera Cuatro cuerpos sobre Kemet, tercera por los palos, Melinda Yoyi 400 metros finales, cuarta, Nieta del Monti Quinto, Gigante del paso, sexto, Seca Pagodiño Ramazotti aumentó a cinco cuerpos sobre Kemet, tercera, Melinda Yoyi, a dos cuerpos Cuarta, Nieta del Monti, quinto, Gigante del paso, sexto, Seca Pagodiño 200 metros finales, Ramazotti mantiene en la delantera Segundo, Kemet, a seis cuerpos, tercera, Melinda Yoyi Muy fácil, gana Ramazotti Segundo, Kemet, a seis cuerpos, tercera, Melinda Yoyi, a tres Cuarto, a siete, Seca Pagodiño Dos últimos para Nieta del Monti Y Gigante del paso Dos últimos paraалte,роп relato, Hobartotti, a seis cuerpos Con el elemento seca Pagodiño Dasia fornitud, versus que labetlat familia Osono como si es de una maestra Tese es un kaub asking a la mano El punto bajo, seca Pagodiño Sexta carrera clásico Vamos a la hípica Primero el 4 Ramasotti Segundo el 1 Kemet Tercero el 2 Milinda Gioti Cuarto el 3 Kappa Godiño Quinto el 6 Nieta del Monte Ganada por 5 cuerpos 3 cuartos El tercero a 2 cuerpos 3 cuartos El cuarto a 7 cuerpos y medio El tiempo minuto 14 segundos 83 centésimas El cuarto a 7 cuerpos 3 cuartos Partieron Kemet en la delantera Segundo Ramasotti Este a corta distancia Ramasotti pasa al primer lugar Segunda por fuera Nieta del Monte Tercera Milinda Gioti Cuarto Kemet Quinto Seca Pagodiño a 5 cuerpos Último por fuera Leve ventaja Gigante del paso en la curva de los 900 Mantiene la delantera Ramasotti Tres cuerpos Segundo Kemet Tercera Nieta del Monte Cuarta Milinda Gioti Leve ventaja Pasa al tercer lugar Cuarta queda Nieta del Monte Quinto Gigante del paso Seca Pagodiño Ingresaron a tierra derecha Ramasotti mantiene la delantera Cuatro cuerpos sobre Kemet Tercera por los palos Milinda Gioti 400 metros finales Cuarta Nieta del Monte Quinto Gigante del paso Seca Pagodiño Ramasotti aumentó a 5 cuerpos Sobre Kemet Tercera Milinda Gioti A dos cuerpos Cuarta Nieta del Monte Quinto Gigante del paso Seca Pagodiño 200 metros finales Ramasotti Mantiene la delantera Segundo Kemet A seis cuerpos Tercera Milinda Gioti Muy fácil gana Ramasotti Segundo Kemet A seis cuerpos Tercera Milinda Gioti A tres Cuarto A siete Seca Pagodiño Dos últimos para Nieta del Monte Y Gigante del paso